Y la ex, la distancia 1.400 metros, esta prueba para ciegos de 3 años que no más han ganado. Desertó solamente el 6B, sin cambios de monta. Vita barba. Largaron la octava prueba del programa sobre la distancia de 1.400 metros. Agrupada las competidoras, sale rápidamente la número 6A, sal la delantera, estirando 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2, muy cerca quedó el 6, muy cerca lo hace por fuera la número 13. Están contando ya los primeros 200 metros de la prueba. La número 6A al frente de las secciones, con 3 cuerpos de ventaja sobre el 13, a medio cuerpo esta lo hace el 9, fuera la venta de la cancha abierta, viene avanzando el 14, junto al 15, muy cerca quedó la número 2. A cuerpo y medio el 6A, dos cuerpos vienen avanzando el 1, muy cerca el 8, más atrás el 11, el 4, el 7, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 800 metros, siempre el 6A, marcando el camino. Tres cuerpos de ventaja sobre la número 13, a cuerpo y medio el 9, por la interior de la pista, a dos cuerpos y medio viene avanzando el 14, por fuera lo hace el 15, muy cerca el 6, a dos cuerpos el 1, a medio cuerpo esta la competidora número 8 abierta, viene avanzando la número 11, muy cerca lo hacen el 7 y el 4, están ya en la demarcación de los 500 metros. 6A al frente de la carrera, con tres cuerpos de ventaja sobre la competidora número 9, muy cerca lo hacen el 13 por fuera, van a ingresar a la recta principal, 400 metros finales, siempre el 6A marcando el camino, cinco cuerpos de ventaja ahora sobre el 6A, medio cuerpo esta lo hacen el 13, muy cerca ha quedado el 9 por dentro, por fuera viene avanzando el 1 y el 5, más atrás el 7, el 8, el 4, 220 metros para el disco, 6A se mantiene al frente de la carrera, ahora con medio cuerpo de ventaja sobre el 6, que por fuera alcanza, va superando a la puntera, 6 estirando la ventaja sobre el 5, ahora el 1 y el 7, 50 metros finales, la número 6 marca el camino con la ventaja sobre el 5, van a cruzar el disco 6, con la ventaja sobre 1 y 5, que disputan la segunda ubicación y cruzaron el disco.